Bienvenido, tienes mail. Escúchalos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde a través del www.saboraballarta.com.mx La Polaca Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Sabor a Vallarta y el programa La Polaca hoy, señoras y señores, es jueves, jueves, 15, día de quincena. Todo el mundo sobándose las manitas, pero también está aquí con nosotros el señor Pepe Botello. Hola, ¿cómo están? Buenos días, los saludamos fuertemente el día de hoy, 15 de diciembre de 1985. Un día favorable, ¿eh? ¿1985? ¿Qué onda? ¿En dónde estamos? ¿En el 2018? Oye, el cerebro hambre que me la hago porque... Oye, ¿no? ¿Qué onda? Es que los 15 de diciembre como que se me borraba. Yo fui a una... yo vi que había allí una cola y dije, bueno, háganme una cola. No, 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 no. Iban a cobrar y dije, no, pues yo no la voy a cobrar. ¿Viste haber visto una cola ahorita que venías para acá y por eso llegaste así? Y no, ya llegué, entonces ya le dije, Ramón, ya. Entonces ya vi y dije, bueno, ya perdón, ¿qué van a hacer? Vamos a cobrar. Dije, no, pues aquí me formo. Ah. Vamos, bueno, ya van a cobrar, aquí me formo. Y ahí llegué, hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, su número de... ¿de qué? Pues de contrato, de referencia, de empleado, de... Ah, le dije, ¿poco piden tantas cosas? Sí, su nombre, en qué departamento está, y todo eso. ¿Poco piden? Sí. Ya, como son fijados, otro día vengo. Ah, nos vemos. Entonces, sí hay mucha felicidad en la gente que está cobrando el día de hoy. ¿Pero qué va a cobrar? ¿Apén por qué va a cobrar? Apenas, apenas empieza el día, todavía va a pactar todo el día. Ahora falta que patrones son, son, este, pagadores y unos que no les ajustan, otros que sí les ajustan, otros que no llegó la... Bueno, eso estamos hablando del sistema empresarial, de las microempresas, de las pequeñas empresas, de todo eso, porque lo que es ayuntamientos, estados y federal, ya les llegó hasta por... Ahora sí, en la tarjeta. Esos días no fallan nada, ¿no? Oye, qué buenís trabajar así, ¿no? Hágas o no hagas nada, ahí te irá tu sueldo. Y más los que andan planeando... Mmm, mmm, mmm... Los aviadores. A gente la pasa muy a todos. Son tus amigos los aviadores. Sí, cómo no, yo nomás los veo pasar y ahí, güey, ahí viene uno. Y ahí viene un aviador. Y ahí viene otro. Totalmente, y eso lo pasa a gusto porque, pues, ¿qué les importa lo que pase en la vida y lo que pase en Puerto Vallarta? Tienen su sueldo, porque fíjate, Ramón, es increíble. Si tú el día de hoy, tú y yo platicamos, oye, te decimos, vámonos a... ¿a dónde? Vamos a dar la vuelta, ¿ok? Pues llegamos al aeropuerto y nos damos cuenta que otra vez tenemos ganas de ir porque nos traemos pa'l boleto. Y nos regresamos. Pero hay tanta gente que se mantiene del erario público. ¿Tanta gente que se mantiene del erario público y sin hacer nada? Bueno, la mayoría no hace nada. ¿Ah, la mayoría? La mayoría, claro. Es que mira, resulta ser de que los ayuntamientos se convirtieron en una especie de bolsa de trabajo. ¿Sí? Y entonces, si en realidad se necesita, por ejemplo, en Vallarta, mil quinientas gentes, y tenemos tres mil doscientas, ¿para qué tenemos tres mil doscientas que ayudan a no hacer nada a las otras que sí se requieren, a las otras mil quinientas? ¿Sí? Si por desaligerarle la carga de trabajo a otros, en realidad no le aligeran nada, sino que los agüebonas a todos, entonces me están manteniendo demasiada gente. No sé de dónde se sacó esa idea de que el ayuntamiento tiene que ser una especie de bolsa de trabajo que debe de tener muchos, 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 muchos empleados. Pues es una oferta política en el cual el sentido de que va llegando, y los que se van quedando, porque se apararon, están con un amparo por la planta, el sindicato les dio la planta, están allí, y empieza a crecer, es un acto político en el cual los mismos partidos políticos que van llegando, van engrosando la nómina. Porque que va llegando, va metiendo a su gente. ¿Te acuerdas cuando llegó el Mochila, que dijo, vamos a revisar la nómina? Vamos a revisar la nómina. ¿Y si la revisó? Sí. Corrió casi dos mil personas, pero él metió tres mil. Ah, de las suyas. Entonces, este, no, pues no me ayudes tanto, cabrón. ¿Eh? Entonces para la gente, obviamente, obviamente que las oficinas independencias, que por alguna causa cobran algún servicio, se vuelven recaudadoras. ¿Sí? O sea, no es nada más de que te cobran un servicio, sino que ya buscan recaudar más. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con el pago de un chingo de empleados. Muchos de ellos que no nos sirven al ciudadano, a la ciudad, no nos sirve que tengan tantos empleados. Para nada. No nos sirve. Oye, fíjate bien, entre el Mochilas y tu amigo Arturo, contratan una empresa que se llama Citelum, que es para la seguridad pública. Esas nuevas lamparitas que obtienen de LED, funcionan bien, ¿eh? Y pues son más laborativas. Hay que recordar que cada lampada de esas, pues tiene que consumir energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Misma corriente que el Ayuntamiento y nosotros como ciudadanos tenemos que pagar. ¿No? Pero entonces te dices, bueno, ¿y para qué quieres seguir manteniendo a toda una dependencia que se llama alumbrado público? Si tú contrataste una empresa y sigues teniendo a todo el montón de gente de alumbrado público, ¿no nos despidieron por contratar a una empresa que se ocupa de instalar y dar servicio y mantenimiento al alumbrado público? O sea, ¿qué estamos haciendo? Se está tirando dinero a la basura. Y la basura es aquel empleado que sabe que no sirve para nada, pero está ahí zanganeando. Igual te da un buen senso de ir a alumbrado público a decirle, ¿a usted quién lo contrató? ¿Usted por qué le entró? ¿Usted esto? ¿Usted por qué lo otro? Para saber quién es de cuántos son y de cuántos cuantos. Bueno, pero te van a mandar al camote, mis estimados, porque pues tú crees que no sabes la gente del Ayuntamiento. Claro que sabes, ha sido un proceso en el cual se ha hinchado muchas cosas, de las cuales hay una buena, una buena, grande. Igual el estatal, porque fueron 18 años que gobernó el PAN, y ahí se saturaron todas las... Sí, no, pero eso ya existía desde antes del PAN. O sea, poner que por ahí... Quitémonos de partidos. Son todas las bolas de cabrón. Ni uno solo, ni uno solo, ha alivianado ese tipo de rollos, de excesos en la nómina. Ni uno solo. Todos han hecho lo mismo. Ponle el nombre del partido que quieras, pero son todos. Estamos hablando de cualquier parte estatal, estatal, municipio, estado, gobierno, federal, sencilla, marmá. Dice usted, amigo ciudadano guayartense o no guayartense, que nos ve en cualquier parte del mundo a través de internet, y en qué nos afecta tanto. Bueno, nos afecta que, por ejemplo, usted sale con su automóvil por la mañana, ¿no? Sí. Y no se da cuenta de que el cuarto trasero, delantero de su auto, no está funcionando. Pasa por donde está un tránsito, y lo cachan. Y sin flexibilidad alguna le dicen, aquí está su folio o su mochada. ¿Por qué? Porque el tránsito, más que convertirse en un regulador del tránsito, se convirtieron en una oficina recaudadora de billetes. A la grúa. ¿Verdad? ¿Por qué? Y luego viene la grúa, y lo que a usted le costaría unos cuantos minutos diarios revisar que todas sus luces prenderán, y tener por ahí algún repuesto de foquito, o de fusible, o de lo que sea, le va a salir en miles de pesos, porque tiene que pagar la grúa, el folio, y luego todavía reparar el automóvil. ¿Eh? Pero resulta de que se vuelven más inflexibles, por ejemplo, los señores de tránsito. ¿Por qué? Porque la orden es recaudar billetes. Porque ¿quién va a mantener a los desánganos que el mismo presidente municipal y compañía se dedicaron a llevar a trabajar al ayuntamiento? Por los ciudadanos. Somos los que vamos a pagar. Y mientras más tiempo permitamos que siga sucediendo, pues más tiempo vamos a estar jodidos, y vamos a tener, en el caso del tránsito, un... en vez de una dependencia reguladora del tránsito, vamos a tener una dependencia recaudadora por medio del tránsito. Oye, ¿y la grúa esa te la llevan gratis? No, gratis no te dan ni medio chile. ¿Cómo crees? Pues si la pincha grúa de gasolina, le pagan un chofer, todo, servicios, que le llevan el corralón. Pero es un negocio, no la grúa. Claro, claro. Es un negocio incontuberno con los gobiernos. Claro. Dice Gregorio Velasco Rodríguez, dice que las acciones arbitrares de projejo contra los tortilleros. Uno. Dice Miguel González, guerra sucia, y pepe hasta el fondo. Luego dice Rosa García, ¿por qué son buenas las reelecciones? ¿Por qué? ¿Benefician o perjudican? María Hernández dice, ¿Por qué no todo el tema de la pérdida de derechos de la clase trabajadora es humillante para empezar el salario miserable y pensión, prestaciones y más? Así es, pues son muchos temas. Rosa García, como todos los candidatos son malos, ¿por qué votar? Así es. Entonces Pepito, para terminar el tema este de, pues de la sabiduría, de la falta de eficacia de un gobierno te digo, ¿cómo si se preocupan? Porque no traes un pinche cuartito, cuando hay gente que ni sabe para qué son los cuartos, sinceramente, gente que tiene años manejando no sabe para qué son los cuartos. Eh, pero, tienes una calle hecha a garras, que te madrean los amortiguadores, la suspensión de los autos, y ahí tránsito, cero, ¿verdad? No, pues entonces, es público municipal, es una república, por eso, pero es todo un gobierno, no es nada más allá. No, son juntos. Claro, claro, entonces, pero, y además es parte del tránsito, es una vialidad. No, es una calle que está totalmente, ¿verdad? Es un carácter. tenemos gobiernos ineficaces. Fíjate, ahorita estabas comentando entre, entre las preguntas que hacen por ahí, que hablábamos sobre la Profeco. Mira, la Profeco, está a punto de desaparecer, eh, para empezar. La Profeco, yo desde que tuve el primer encontronazo con esa oficina y con la gente que trabajaba, me han hecho un tiempo, trabajaba ahí, me di cuenta de que esa oficina de federal no tiene nada. Primero, eso. Segundo, es una oficina conciliadora que se toma facultades que en realidad no tiene. La Profeco no debería de tener esa facultad o no deberían de hacer eso, de ir y este, multar, multar o clausurar. Ellos no tienen facultad para eso. Ellos lo hacen y la gente como no sabe, pues se deja. Así es. No tiene, aunque diga el pinche presidente de la República, no tienen un órgano federal que regule realmente a la Profeco. Dime una cosa, ¿no te acuerdas cuando la Profeco eh, quedó, quedó sin un local aquí en Vallarta? y que operaban ahí en la calle afuera del estadio. ¿Cómo es que una dependencia que no es ni siquiera, no llega ni a dependencia federal, se queda sin un lugar para operar y la gente les tiene que andar ayudando y prestando un pinche local para que operen? ¿Cómo? Porque Dios tiene acostumbrados a que, a que el pueblo a ver cómo resolver sus problemas a otros que nos importan. Es una, es una... No, 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 pero el caso de la Profeco. No, 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 no. Yo hablo que diablo es la Profeco. Fíjese bien, si usted tiene un negocio, usted tiene que ser consciente de que si hay leyes en cuanto al asunto del consumidor, al consumo, del, perdón, al asunto mercantil. O sea, sea claro, sea eficaz primero usted para que no haya motivos por el cual llegan a chingarlo. No sé qué les pasó en esa tortillería. No sé. Lo que sí es que en la mayoría hay irregularidades, ¿eh? ¿Qué le ponen aditamentos a la masa que no tiene nada que ver? Que no es maíz, que no es... ¿Quién sabe qué? Pero les ponen aditamentos para que rinda la chingadera esa. Les ponen harinas que no son de maíz también. Hacen sus revolturas. Hay lugares insalubres. Hay lugares que cobran lo que se les da su chingada gana. El peso de la tortilla en Puerto Vallarta está tres pesos más arriba que en la mayor parte del país. ¿Sabías? Sí, está acá. Está muy caro, está muy caro y te voy a decir una cosa. Si le bajaran esos tres pesos todavía tendrían ganancias. Entonces, en Puerto Vallarta tienen muchos años abusando de la tortillería. Yo no sé si el señor este... ¿Cómo se llama? Gregorio Velasco. Este... Tiene una tortillería o si trabaja en una de ellas. No, tiene una tortillería mía. Usted sabe perfectamente de lo que hablamos. Entonces, si usted se le pone de pechito a una dependencia federal que ejecuta facultades que en realidad no tiene, pues se va a encontrar en ese lío. ¿Sí? Es muy sencillo. Usted, ahora con lo de los subjurales, usted se queja de que ahí en la tienda, en el oso o en el kiosco o como se llame, dice galletas de caramelo y ¿sabe qué? Trece pesos. Y cuando va a pagarla se la cobran catorce. Oiga, ¿por qué si ahí dice trece? Ah, es que no le hemos cambiado el precio. Ah, eso es un delito. Eso de que no le hemos cambiado el precio, a mí me vale madre, a mí me respeto el precio que está ahí. ¿Sí? Pero si tú vas a la Profeco y dices, es que esta galleta, mira, en lo que vas a la Profeco ya te gastaste otros siete bolas o quince pesos o quince pesos en hacer la de todo. ¿Sí? El costo de hacer una denuncia es muy alta. Es más alta que lo que cuesta el producto que reclamas. ¿Sí? O el gasto que reclamas. Y entonces resulta ser que la Profeco te dice, ay señor, pues es que usted ya era soma en el camión que lo que costaban las pinches galletas. Sí, no, pero es que la justicia. No hay justicia, ¿no? Y la Profeco dice, ay, pues vamos a ir a dar una revisada a ver si tiene más producto o así pues los vamos a sancionar, ¿no? Y ya, y tú te quedaste de todas maneras gastando el doble o más del doble. Y no pasó nada. ¿Sí? Entonces, créanme, con lo del asunto de los juicios orales se supone que tiene que cambiar todo, va a desaparecer conciliación y arbitraje. Eso ya lo van a arreglar en chinga no más de tres meses ahí en los juicios orales. Y eso, si llegas hasta la tercera instancia. Porque si te arreglas a la primera, bueno, eso lo haces en dos o tres días. No, pues en el asunto y arbitraje ya es importante que, porque no han hecho por ejemplo juzgados del distrito, no existe. Y no lo va a hacer. El mandón es el presidente de la Junta de la Constitución y de Arbitraje que hace lo que quiere. Por eso, pero ya no lo van a hacer. No van a hacer ese mandado de oficina que tú dices. No la van a hacer. No sé, ya no sé por qué. Yo lo he escuchado en varias personas. No lo van a hacer. Muchas de las cosas se van a dirimir ahí con los juicios orales. ¿Para qué quieres otra oficina? ¿Para seguir manteniendo otros clubes de sánganos que no se ven para nada? ¿Pues a ver? Años y años y años que por si la corte está llena de puro. Oye, bueno, de ahí en la Junta de la Constitución y Arbitraje todos los consejeros los que trabajan son de los sindicatos, son representantes de sindicatos. Entonces, pues aquí le va uno. Y luego, el presidente que es nombrado por Guadalajara, pues es mangoniado por los demás porque no, no, no hace nada si no le dan el moche. El moche. Así es. Sí, o sea, tenemos que dejar de pedir cosas que no sirven para nada. Pepe. ¿Sí? Es muy simple. Señor de la tortillería, dueño de la tortillería, ponga sus cosas en orden. No, la tiene en orden. Gregorio es una persona que yo conozco, ponga sus cosas. Lo que pasa es que no me da a entender una cosa. Yo siento que el profeco tiene una solución muy clara. Como ya vieron el finón de oro y hay 30 mil, y hay un millón de tortillerías en Vallarta, por lo que fue que 800 están mal. Entonces, les llegan con el cuento de que si no, te cancelan y todo eso. Yo conozco a Gregorio y sé que es una persona totalmente más. Lo dan 17 pesos al kilo, algo así. A ver, espérame, espérame, espérame. No, no, pero no son iguales, la mayoría. Aquí arriba hay una pinche tortillería, fíjate bien, aquí arriba, una cuarta, a espaldas de aquí. ¿Sabes cuántos se me va a pedir la tortillería? Tres. ¿No? Siete. ¿Siete empleados? Siete empleados. Dime, ¿cómo va a ser posible que vendan el kilo de tortilla a 17 pesos? Porque tienen un chingero de empleados. ¿Sabes? Tienen muchos, muchos yernitos. Un, si, ¿entonces no se da negocio? Claro que es negocio. Ah, pero venden la pinche tortilla de 17 pesos. Y estamos de data que no, si no se está a 18 y 19. ¿sabes? Por eso, ¿de dónde sacas un pinche kilo de tortillas, kilos de los de hoy, que son una putadita así? Porque antes los kilos eran así. Así eran las... 42 tortillas deben tener un kilo. Pues, eso según la báscula donde lo miras, porque... Eso según la báscula, porque las básculas la mayoría están amañadas. Te dan kilos de medio kilo. O sea, o sea, es una extrañita. Llego con la básculita personal y luego la mido ahí. Oigan, ¿y me faltan 100 gramos? Pues sí. No hay dios. Pues sí. Es que te asaltan. Te asaltan. Hay que tener... Entonces, ahí te va. ¿Cómo es posible que un negocio que de regular debe tener dos o tres empleados máximo tiene siete? O sea, sí, te dicen todo eso bien. Pero yo pienso que el problema que estás diciendo es que Profeco está lanzado contra las tortillerías porque es un buen... porque están viendo un buen pilón Profeco para eso. Ajá, ¿por qué es el pilón? A ver... Pues porque... Porque trance... Tú sabes que cuando quieres encontrarle algo a alguien lo encuentras. Claro. Claro. Y le falta el permiso. Si no estás en orden, si no estás en orden, no te vas a encontrarle en algo. Ese voto no debe de estar allí, está sucio, está algo. Tú sabes que una dependencia cuando va, va por algo. Por eso. Y son muchas las tortillerías pongan sus cosas en orden. Para que no te encuentren con qué hay ganas de chingir. Si quieres te dar una duda razonable, que algo debe de haber en Profeco, que la gente... Ah, no, si tú quieres ver... Si tú quieres ver culpable de la Profeco, es culpable. Ah, huevo. Si tú la quieres ver así. Si la quieres ver así, tú no me la tortillería, también Profeco es culpable. Yo lo único que sé es que si tú no estás en regla, tú puedes ir a demandar que la Profeco abusó de sus facultades, ¿sí? Y tú lo compruebas porque tú estás en orden. Y el hombre le dijo, ¿cómo no? A la pinche fiscalía, Claro. ¿A la fiscalía? ¿Y eso de la fiscalía se va a la demanda? ¿Ve a hacerla? Yo ya fui a hacerla. Hacer un abuso de poder. No, no. El presidente de la Constitución y el arbitraje. No manches. ¿Tienes que intentarlo? Tienes que pasar una y otra y las secretarias son autónomas, parecen ser los jueces, pasas una, pasas otra, pasas otra, hasta que por fin, porque te conocen y porque te identificas y porque todo, llegas a la presencia y dices, yo se la tomo. Por eso, por eso, pero, pero antes, pero antes, no, no, pero es que tienes que hacerlo. Que todo, pues ya lo hice y se te dice lo que pasa. No, 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 pero tú, ¿qué es tu caso? Que lo hagan de la tortillería. Si él cree que la Profeco está abusando, también tiene manera de chingarlos. ¿Cómo no? Pero aquí el detalle es, si nos queremos hacer, si nos queremos hacer las víctimas de alguien que también se dedica a chingar. No, bueno, te están preguntando, te están preguntando una chinglesis en el cual hay dos alternativas, ¿no? Ya salió engañado, Gregorio, por eso, el monje anda no debe haber desayunado. No, no, no. Otra cosa dice. Cuando nos preguntan, acuérdense de una cosa, mi estimado, como comunicadores y dentro de lo poco que sabemos porque nos agarramos diario checando el dato, este, nuestro deber como comunicadores no es ser los porristas de quienes nos preguntan, ¿eh? No es eso. Está muy equivocada la gente que cree que porque Pepe es mi amigo me voy a dedicar a echarle porra con dip, ¿no es cierto? Para nada, no, 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 no. Estamos equivocados. Tenemos que saber que para que la profecu que puede ser corrupta y todo lo que tú quieras llegue a tu negocio. Concluimos. Y encuentre algo mal es por lo que algo no tiene esa regla. Concluimos. Tartilleros, ponga sus cosas en orden. Exacto. Y si algo está mal, denuncie ese atropello. Y si usted está viendo que lo atropella, que está mal lo que le hicieron, lo que le hicieron, venga con nosotros y veamos los documentos. Ah, pero hay un detalle. A ver, fíjate bien. Cuando la profecu, eso es una cosa, cuando la profecu visita un lugar porque le hicieron una denuncia o demanda o lo que sea, una queja, va a checar un lugar, es mentira que llegue a la primera clausura. Mentira, pero absoluta. Fíjate bien, primero, llama al responsable a una, a una, a un cariño de conciliación. Segundo, segundo, en la segunda cita, es, ¿se resuelve o no se resuelve? Si se resuelve, pues qué bien. Tercero, si no asistió o faltó a su compromiso de esa persona, entonces vienen y lo aperciben de que se vuelve a presentar si no podría proceder una clausura o multa. Pero antes es multa que clausura. ¿Eso quiere decir, señor, o sea, no fueron a la primera clausura, ¿eh? No, seamos concretivos, no, no, nomás están diciendo las acciones de buitres del profeco con el doctor Exactamente, exactamente, pero no dice, no hay que ni que le ponen a clausura, ni nada, ni mucho más. No, es que yo vi ahí en, en el periódico de hoy que la profeco anda en chica clausurando. Pero, ¿por qué no se la cura? Si no tiene facultades, para que veas. ¿Quién se las da? ¿Quién se las otorga? ¿Por eso? ¿Es lo que te digo? Una cosa bien diferente es que vayan a chicar y otras cosas se van a clausurar. ¿Profeco por qué? ¿Así, asura? Miren, Profeco no es más que una instancia conciliadora entre, entre el consumidor y el proveedor de los servicios. No está facultada ni para multar, ni para, eh, clausurar lugares. y lo ha hecho de una forma ilegal, indiscriminada y porque la gente no se ocupa de aprender y entender cómo es que funcionan las cosas. Por eso se lo chingan. No es por otra cosa, se lo chingan por pendejos. Fíjate que jajaja Nadie debe dejarse de hacer eso porque Profeco no es una instancia para andar clausurando. Así es. Y si sacan un, hay un reglamento que diga a nosotros ya nos autorizaron a ser jueces y partes. Ya nos consolidamos en... No son jueces y partes, no pueden ser. No son jueces y partes. Y no pueden ser parte en una etapa conciliadora. No pueden ser tampoco. Hay que decir. Son abogados. Hay que ir a checar a esa vez que Profeco. Claro, es que no procede. No procede. O sea, es igual que no procede que una oficina... ¿Usted sabe que tiene facultades Profeco para clausurar? Fíjate. Quítalos, ilumínimos. Es igual que cuando una oficina bufete de abogados ejecuta cobranzas y luego te manda ultimátum presentes a negociar si no será embargado. Si no será roto candados esto, lo otro. Eso es una amenaza, eso es un delito que cometen los pinches abogados de la... Mierda. Mándenlos a chingar a su madre inmediatamente y cuénteselo a quien más confiante. Pero si ya comenzaron al ministerio público y llegan con policía y todo, no es algo que lleguen con policía, sino llegan con una orden de un juez. ¿Hasta cuando después llega? No, 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 no llega un abogado, el abogado que te acusa, o sea, el abogado de la contraparte no llega a efectuar eso, para eso llega un actuario del juez, ¿sí? Primero, no llega con la policía, llega cuando a rebeldía no, no dejas que se ejecute una orden de un juez. O sea, hay que conocer paso a paso cómo es que funciona. Si no lo conoce y usted tiene un negocio, lo más seguro es que se lo van a chingar. O alguien te prestó y no le pagaste y tiene un pagaré y va a tu casa a cobrarte y llega a romper puertas, ventanas y todo. No, no, pues no tiene por qué. Llega con policía. No tiene por qué. Ni siquiera la policía tiene por qué llegar. No, porque llega con la policía. Por eso. No tiene por qué romper, no tiene por qué dañar propiedades. Una cosa es que tengan permiso de entrar a un lugar y otra cosa es que tengan permiso para deshacer una propiedad también. Y llega el actuario, llega todo. Por eso, por eso, por eso. Pero digamos que cada caso es diferente, pero el protocolo de actuación legal es una cosa y lo que hacen es otra. Si usted no conoce esos protocolos, ocúpese, ocúpese y preocúpese tantito. Tantito. Informarnos. Sí, claro. Vamos a invitar a un abogado civil, mercantil, en el cual... Pero uno es bueno, porque luego invita a unos que son bien transotas. O sea, que venga. No, 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 hay que invitar a uno bueno. Uno bueno siempre tiene chamba. Hay que invitar a uno bueno, que vamos a invitar a uno bueno para que este, que vaya a misa, de limón, una tienda, una tienda. Eso no es ser bueno, eso es ser papanatas. Entonces vamos a invitar a uno que esté apegado al derecho. Que conozca derecho. Que conozca derecho. Que conozca derecho. Vamos, 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 que sepa de lo que habla. Le vamos a hablar a Tony de la Mora, que es de los, del colegio de la Mora. Ah, don Tony de la Mora, fíjate que es de los buenos, eh. Para que venga y nos mande, y venga junto con un... La firma que tiene un hijo bien descarriado, mano. No, bueno, pues ya es otro tema, no, no sé, el de los hijos, no te, no te, este, y aquí ya perdí hasta la de esta, y eso es otro. Decía, decía esta, Miguel González, ya era sucia, mi joven, hasta el fondo, ahorita vamos a tocar. Dice, no te decía, dice, ¿por qué me toca el tema de la pérdida de los derechos de la clase trabajadora? Primero vamos a hacer un corte, luego regresando vamos a tocar tema por tema. Y ya le he leído de esto, y ya llegaron aquí un montón, ya más. Soita que regreso el corte. Ah, sí, ok, perfecto. Regresamos en un momento. Ahora las redes son nuestra mejor arma de comunicación. Siguen vivo las transmisiones de La Polaca. Noticias, análisis y opinión. Síguelos a través de www.saboravallarta.com.mx. Transmitiendo para todo el mundo. La Polaca. Todo lo que necesitas saber en el mundo de las noticias. La Polaca. Una mesa de análisis y opinión objetiva y veraz. Sobre nuestros gobernantes y servidores públicos. La Polaca. Conducido por Ramón García. Escúchalos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A través del www.saboravallarta.com.mx. La Polaca. Reiniciamos señores y señores. Reiniciamos. Reiniciamos porque seguimos agarrados por la Profeco. Ya quedamos en que son inoperantes y que hay que ir a juzgar un feliz para declarar a los incompetentes. En el sentido, Gregorio, ahí te vamos, ahí te voy a visitar para comentarte todo lo que dijimos. Y lo que tienes que hacer, en este caso que te están atrofiguando tanto, parte de lo que tú tienes que hacer. Así es, así es. Entonces está muy bien. Ahora, aquí hay una pregunta bien clara de una señora que dice que qué hacer con la clase. Dice, ¿por qué no toca el tema de la pérdida de derechos de la clase trabajadora? Es humillante para empezar el salario miserable y pensión, prestaciones y más. Reiniciamos, es un tema tan extenso, tan profundo, que para eso fíjate Pepe que me gustaría traer a alguien especializado en el asunto de lo laboral. Porque mucha de la cuestión esta tiene que ver con leyes. Tiene que ver con leyes y luego tiene que ver con la corrupción que generan esas leyes. La corrupción que generan esas leyes es porque esas leyes les hace gente corrupta. Y no puede salir de esa gente corrupta otra cosa que no sea corrupción. Prestarse pues a los intereses del empresariado. El empresariado que es el que les patrocina a ellos andar en campañas. Porque la gente, o sea, no podemos ser así muy ingenuos. Mucha de la lana que le da el INE a los partidos políticos, muchas se la quedan unos cabrones los jefes. Y les dan cualquier pinche mamada ahí a los de abajo, los que tienen que candidatizarse. Y les dicen, por lo demás tú lo consigues. Eso sí, a mí me mandas facturas para poder fiscalizar la lana. Por tanto. Pero esa es la verdad, a mí no me van a contar. Esa es la verdad. Les dan una pinche mamada ahí y ya. Y lo demás lo tienen que conseguir con el empresariado. Con el que cuando, si llegas a ganar, le tienes que responder. Entonces, esa es una cadena de corrupción. Dices, ¿cómo es posible que cuando se instaló en México el asunto del salario mínimo? Había un salario mínimo, el normal, ese que le dan a la gente normal. Y hay otro que era salario mínimo profesional. A mí me tocó trabajar en aquellos ayeres desde mi juventud. En un restaurante y me pagaban salario mínimo profesional. Y sabes, en ese tiempo el salario mínimo era como de 17 pesos. Diario. Y el salario mínimo profesional subía como a 25. Entonces los que ganábamos salario mínimo profesional, no hombre, sentíamos que volábamos. No, el salario mínimo está en 85 pesos, 90 pesos. Es una cosa totalmente difícil. Yo no entiendo que para el patrón que está pagando un salario a los trabajadores, es difícil la carga fiscal, la carga que se hace para un patrón que está manteniendo trabajadores. Sí, pero es que la carga fiscal también hace que se encarezca el trabajo y que... Porque no lo más es el salario mínimo, hay que pagar el seguro social. Y el seguro social en un trimestre de un trabajador paga 2 mil pesos. Por eso, ahí te va. Pero aquí en el país, estábamos hablando de la ineficacia. Sí, de la ineficacia. De la ineficacia. Entonces, si tú tienes miles de zánganos trabajando en el gobierno, pues necesitas cobrar más impuestos para pagarle a ese montón de zánganos. ¿Verdad? Entonces, atacan a los patrones con un montón más de impuestos, con servicios médicos caros, porque además de caros son malos, ineficaces y corruptos. Y entonces te encuentras con que no le puedes pagar más que tanto una pincha pendejada. ¿Cómo tú crees que a mí me parece, me parece, este, atractivo? Que me digan, oye, hermano, me vienes a ayudar 8 horas y te voy a dar 100 pesos. ¿No me parece nada atractivo? Nada. Nada. Tal vez lo voy a hacer si no me queda de otra y si no traigo dinero. Pero no me parece lo más mínimo atractivo. 8 horas. 8. ¿100 pesos? Yo le cobraría, tal vez, por cada dos horas 100 pesos. Sería lo correcto, cobrarle por horas a la gente. Exactamente, pero como nuestro sistemita jodido es vender nuestra mano de obra barata. El gobierno vende nuestra mano de obra barata para que vengan empresas de extranjera y digan, ¡Mira qué atractivo! Nosotros ganamos en dólares y a esos mensos les pagamos en pinches pesitos jodidos. Fíjate, por ejemplo, un caso, yo estoy dando de esta como patrón. Entonces, mi cuota patronal, como ahorita no tengo empleados, se baja a un precio a 100 pesos. Pero cuando tengo un empleado, me sube 400 pesos. Ahorita lo que no entiendo es, ¿por qué siento que no tengo empleados de afuera y de baja y todo? ¿Por qué me siguen cobrando un reglón aparte de cuota patronal 100 pesos? Sin derecho a aplicar. Pero luego me cobran dos reglones que dice, por pensión y por veje, no sé, que suben otros 127 pesos. ¿Por qué? Si no tengo trabajadores. Bueno, es que tú no tienes la matemática. No. La matemática de ellos es la de sacarte billetes. Ah, ¿cómo da lugar? Claro. Entonces, ¿voy a ir a aclarar? ¿Yo tengo un capítulo? Claro, claro. ¿Tienes que ir a reclamar? Bueno, es que también saben en cómo dicen las cosas, ¿no? Porque tú vas y le dices, yo no tengo por qué pagar esto. Y entonces tú vienes a decirles, vengo a que me solucionen esto. Yo no voy a pagar eso. No es yo no tengo por qué. Es yo no voy a pagar eso. ¿Me lo solucionan, por favor? Yo soy un lado de abajo, no tengo por qué seguir pagando, punto. O sea, está bien que pague mi cuarto patronal, para seguir vigente. Sí. Pero no tengo por qué pagar esto, porque no tengo un plato. Sí, pero va la respuesta de ellos. Usted sí tiene que pagar. Porque se nos hincha un huevo. No, pues que se ha picado una vega. Pero si le dices, no voy a pagar, entonces dice, no, ok, ya es el huella, y me dijo que sí es cierto que no tiene por qué pagar. No, y si te pasas un día, te mandan un chavo que ni tiene planta, de que andan levantando joyos, te cobran 450 pesos. Mira, ayer, fíjate nada más lo que sucedió. Una persona dio de alta a unos viejitos que necesitan seguro. Y resulta de que, como no pagó a tiempo, o sea, sí pagó, pero no pagó a tiempo, se le generaron recargos. Recargos, este, y esos recargos llegaron a la cantidad de 707 pesos. ¿Qué era lo que más? 707 pesos. Y entonces, este, ¿qué crees que hicieron los del seguro? Fueron, a pretender abrir la puerta y embargar una casa, donde viven, donde viven los ancianitos. A embargar una casa por 700, 100 pesos. O sea, se convierten en 200 pesos. Espérate, pero cuando tú vives cita al puto de mierda del seguro social, te la dan para dentro de más de 15 días. O sea, la atención es una mierda. Mucha gente dice, no, pues es que para muchas cosas, sí, 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 sí. La mayoría de la gente que dice que sí, sí, pero para muchas cosas, ya le mataron a una persona ahí. No, y se mueren las personas esperando que el doctor vaya a certificar que estás postrado en cama y que no puedes ir. Así es. Y en ese inter, que no va el doctor, la persona se muere, y queda cefala, la jubilación, queda cefalo todo. Y va con los dos, y dice, doctor, es que tuve mucho trabajo y no pude ir. A mí ya no me corresponde, vaya a tal lado. Ok, pero espérate. Pero por 700 pesos de recargos, de algo que sí se pagó, aunque no haya sido tiempo, iban a pretender embargar una casa. Sí, porque tú crees que por una, o sea, es como si yo te debiera 20 mil pesos y tú llegas bien cabrón y me dices, ¡Vaya cabrón! Le digo, espérate, sí te debo 20 mil pesos, pero no te debo la vida, ¿eh? Bájale o te la voy a partir, güey. Por 20 mil pesos, Dios no acepto que me hables así. Pero el seguro se convierte, el seguro se convierte automáticamente en el Ministerio Público y en el Ejecutor. Sí, automáticamente. Sí, sí, sí. No hay poder que los detenga. Entonces, toma tu salud, toma tu salud, toma tu salud. Y vas, y no encuentras una, una, una... No, vas a, llegas a estar hospitalizado ahí, y no hay medicina, y tú la tienes que conseguir. Sí, porque si quieres... Pero el pago ni se te ocurra atrasarte, porque te podemos embargar tu pinche casa por menos de mil pesos. Y entonces, ¿por qué presumen tanto de que hemos cumplido las metas así como tal? Su chingada madre, no me lo digo. Blancos, estamos bien, feliz de la vida, hemos superado todo. O sea, que todo eso que presumen, fíjate que está mal que lo presuman. Porque eso es una cuestión que le están cobrando al pueblo. Sí, pero, pero mira, es que el detalle es ese. Entonces, nos hemos acostumbrado a verlo, a ver cómo... La que presuman. Cómo presuman. Cómo presuman. Cómo hacen comerciales de su presunción. Oye, pero para eso están. Es obligación. Se les paga y hasta demás por algo que realmente no hacen bien y que simulan más de lo que hacen. No hay cuanta gente que traemos en el Seguro Social que son contentos. Entonces, todo está en el mundo de corrupción, mi estimado Pepe. Da como resultado eso. Un pinche salario mínimo jodido que no te sirve para nada. Nada más en lo que entró este año, en enero, subió 8% la inflación. ¿Sabías? Sí, cómo no. 8% la canasta básica. 2 pesos de aumento al salario. La canasta básica subió 2%, pero en total la inflación fue de 8% nada más entrando al año. Y usted puede decir, bueno, de 10 pesos, el 8% ¿cuánto es? No, pues de 10 pesos. ¿8 centavos? 8 centavos. Bueno, pues parece que esos centavos no son nada, pero usted, chequele, si usted tiene aproximadamente gastos mensuales... ¿De 10 pesos? Espérate, sí. ¿De 10 pesos? Sí, porque de 100 pesos son 8 pesos. Bueno, si usted gasta alrededor de 7, 8 mil pesos, y estamos hablando de una cantidad mínima jodida, este, de gastos mensuales, estamos hablando de gente pobre, no estamos hablando de gente rica. Imagínese, usted gasta 7 mil mensuales de gastos. 1.400 de impuestos. 1.400 pesos de impuestos. Así es. Ah, ¿verdad? Eso más que a nivel, a nivel México, es obvio que aquellos iconos y aquellas iconas que alguna vez dijo que con... Uno dijo que con 6 mil pesos y otro dijo que con... Y una vieja dijo que con 3 mil pesos al mes, un mexicano podía comer y todo, y vestir, calzar, y divertirse, y todo. O sea... Sí, quítale los impuestos para que veas con qué te quedas. Eso es lo que ganan ellos diarios, 3 mil pesos. Entonces, quítale los impuestos para que sepas, o sea, los impuestos, la inflación, todo, para que veas con cuánto te quedas. Es obvio que la gente no se da cuenta y sigue gastando en cosas innecesarias, como dice la banda calabacitas. Y es por eso que el gobierno dice, ¡Sí, gástanme en la banda calabacitas! Gástanme en la banda calabacitas porque no le vamos a poder cobrar más impuestos. A ver, no les duele eso, ¿verdad? Ir a ver a Pancho la base, a Pancho la base, eso no les duele. ¿Por qué sí les duele cuando les cobramos impuestos? Para que sea, ¿no? ¿Verdad? O sea, tomemos conciencia. De alguna manera nosotros también tenemos la culpa. Nosotros les hacemos ver al gobierno que nos vale madre lo que tengamos que gastar cuando nosotros queramos. Y ellos también dicen, pues nosotros también nos vale madre lo que va a pagar. En la barrachera en la presión siempre hay dinero. Arriba la barrachera en la presión, aunque la familia perezca. Somos un todo. Fíjense bien, la persona que preguntó eso, que la porquería de salario mínimo. Híjole, pues si a usted le toca ganar el, ganar o malganar el salario mínimo, pues cuídelo más. Cuídelo más, cuídelo más, porque de veras, aquí no va a bastar con que, con que cambie de mono el gobierno. No, 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 es que tiene que cambiar el sistema y tiene que cambiar la gente también. A ese sistema le interesa que los pobres sigan siendo pobres y más pobres y más pobres. No, pues es que ellos ahí se mantienen. Porque tú te imaginas, todos los osos, los kioscos, los, los, este, Soriana, todos esos lugares, lo que recaban de impuestos diarios, del IPI, del... La gente, la gente agarra, por ejemplo, alguien que gana el salario mínimo a una chava, por ejemplo, agarra y... Pero ella por lo menos una vez a la semana quiere ir al cine. ¡Claro! Y la pura pincha entrada cuesta 60 bolas. Y las bendigas palomitas no se diga. Y el refresco es un chingo de lana lo que se gasta. O sea, para lo que gana es mucha lana. Y luego ni se le ocurra venir a un pincha artista que le gusta. Porque ahí va y ya se pide el prestado. Aunque lo deba, aunque tenga que pagar dos quincenas, todo. O sea, no manches. Pues la gente tiene ganas de vivir, no hay otra ilusión más que vivir de esa manera, vivir este... Endeudado. Entonces no sabemos vivir. No, porque así nos educaron. Así nos educaron. Así nunca se amaldaron a la tienda a pedir piado. Sí. Ah, pues así nos educaron. Todavía otros andaban pidiendo piado. Oiga, nos da de comer y le pagamos después. Hacemos esto ¿por qué? Porque las costumbres hacen leyes. Y la ley nos hicieron desde toda la vida. Y la pobreza existe porque a las 10 familias de México, a las 20 familias de México, le interesa que los pobres sigan siendo pobres. No les interesa que sigan de pobres. ¿Para qué los quiere el rico? Porque de ahí se mantienen. De la cantidad de millones de impuestos que se pagan en todos lados, porque ya arriba te lo cobran automáticamente. ¿O te lo desglosan? ¿Cuándo se recibe el impuesto? A ver, por ejemplo, me estaba preguntando ayer en la tarde noche, cuando subí el video de la traducción de ayer, me estaba preguntando un camarada, dice, oye Ramón, ¿por qué no platican ahí del rollo este de la deuda externa? Dice, yo nunca he entendido qué es eso. Le digo, ah, pues mira, no está tan difícil. O sea, si lo comprimimos un poquito, está muy sencillo. O sea, mira, si tú tienes ganas de poner un negocio y juntas una lanita y lo pones, y luego te das cuenta de que te hacen falta más cosas de las que creías y que no tienes dinero para tener esas cosas, entonces tienes que hacer una apuesta, o vamos paso a pasito, o de una vez metemos todo y me bronco, por ejemplo, con una deuda. ¿No? Bueno, los países tienen una forma de ver el suelo diferente porque la mayor parte del dinero que se maneja es de todos los mexicanos, en el caso de México, y los que están ahí arriba repartiendo y repartiendo y repartiendo de la lana, saben que cualquier préstamo que pidan al Banco Mundial, a cualquier otro país, pues no lo van a pagar ellos de su bolsa, lo va a pagar todo México. Lo pagan a 100 años. Ajá. Por ejemplo, dicen que... Sí, pero aquí el detalle es, ¿te acuerdas cuando Fox, este, que supuestamente pagó toda la deuda externa? No, o sea, la parada... A ver, no, sí, 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 sí. Sí, sí, hubo, que dijo pagar la deuda externa, no te gustó de ordenar. No te gustó, pero la pagó, la pagó. Bien. Y entonces después dices, bueno, ¿y de qué se vio? Si a los tres meses se vio obligado por el Banco Mundial a aceptar un préstamo porque como eres parte del club de socios de ese banco, ahí tienes que ejercer el crédito, forzosamente. Es que ahí se llama back to back, dame para darte. Fox hizo una encomienda en la cual dijo, ¿cuánto te debo? Por ejemplo, 100 mil millones de dólares. Ok. Aquí están los 100 mil millones de dólares con las reservas que tengo. Ya te pagué, ahora préstame 200 mil millones de dólares. Sí, pero ya no vas a pagar nada de lo que... No, ahora vas a pagar los nuevos costos de los 200 mil millones. Y con una nueva negociación. ¿Por una nueva negociación? ¿A cuántos años? ¿Cómo era que fue? Dicen que el señor presidente fue a Inglaterra, ¿tú supiste que fue a Inglaterra? Y que dicen que le prestaron más de 100 millones, 100 mil millones, o no sé, 100 millones de euros, no sé cuánto. Pero existe que le prestaron un montón de dólares para pagar a 100 años. Bueno, entonces, resulta pues que la deuda externa se volvió la deuda eterna porque México forma parte de un club de asociados que tienen que generar dividendos en ese banco. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde se ayudan los que tienen una urgencia, una emergencia, o porque es un club. Es un negocio. Es un negocio. Es una financiera mundial para recibir y si no estás en ese club, pues te llevan la chica. No, y te dicen ok, ¿cuánto me debes? Páganmelos, aunque sea a Picticio, dame un cheque y yo te regreso el triple y el cuádruple y me pagas. Pero ya no echamos a ese compromiso. Sí, porque el compromiso lo tenemos nosotros. Ellos no tienen compromiso de fuerza. O sea, el aval, el aval es el pueblo mexicano, el país. Sí, y si no lo pagas de una manera lo pagas de otra. No lo pagas de todas maneras. Yo recuerdo cuando la crisis de Argentina hace algunos añitos que hicieron el corralito que el país no le permitió a los bancos que la gente sacara su dinero del banco para que no hubiera fuga de capitales y resulta ser de que se metieron en una crisis pero cabroncísima y entonces Argentina le pidió una lana empresada a Estados Unidos. ¿Sabes cuánto le pedían? No, le pedían 13 mil millones de dólares. Poquito. Poquito, para una crisis de un país es poquito. Aunque ustedes no lo crean. ¿Sabe qué le dijo a Estados Unidos? Le dijo que no. Que porque no tenían aval, no tenían manera de pagar ni, ahora sí que ni los créditos. se le negó el préstamo. A los tres días de que le negó el préstamo le ofreció a México 28 mil millones de dólares. ¿México lo ofreció a Argentina? No. ¿Estados Unidos? A México. 28 mil millones de dólares de los cuales un porcentaje iba, no iban con recargos, con réditos, sino que iban para apoyar la lucha contra el narco y que no sé qué tantas pendejadas, ¿no? Así lo manejan ellos de alguna manera, negocian y tantas. México no ocupaba esos 28 mil, pero se vio forzado. ¿Por qué? Porque son los tratos y los compromisos que tienen. Cada determinado tiempo tienes que generar condiciones económicas para un lado y para el otro y tienes que entrarle. Entonces, México agarró y le prestó 10 mil millones a Argentina Argentina le debe más de 10 mil millones de pesos y no se los va a pagar. ¿Sabes? No, se los va a pagar porque ya cambiaron el trabajo. Por si no sabías, Venezuela también le debe a México. Claro, o sea, México le ha prestado a los países que Estados Unidos no les presta. Porque Estados Unidos le da para que les preste. Sí, pero directamente no quieren aquellos putos. Yo me acuerdo del tiempo de la devaluación que fue la banca privada cuando José López Portillo yo me acuerdo que se empezó a rumurar fuertemente que el peso se iba a devorar y que la banca se iba a nacionalizar. Claro que los de Monterrey decían que mangos que no iban a permitirlo. Pero sí empezamos a ver ahí en el banco la fuga de capitales. Yo he trabajado en financieras y operaciones y había capitales por ejemplo de 2 mil millones de pesos en inversiones mil millones de pesos 500 millones de pesos mucha gente que tenía o se llamaba financieras y operaciones en una financiera muy diferente de un banco porque por ahí se manejaban los capitales y se pagaban intereses por el capital había bolsa de valores había lo que era portafolio de inversiones y el cortaje de casa de bolsa. Y empezamos a ver que de repente los capitales empezaron a bajar empezaron a bajar y se empezaron a llevar ahora ¿Quién les dio el pitazo a la gente que tenía el dinero de que iba a pasar todo eso? Bueno, es que tienes que conocer tu negocio si no lo conoces pues te chingas. Fueron los mismos políticos que estaban contorpeados que los mismos que les dijeron saquen su lana porque esto va a tronar. ¡Vámonos! Y los políticos se llevaron fue cuando ya se les pusieron el barquito porque se fue todos igual políticos y todo están unidos y empezó a bajar todo el dinero que usted se imagina. Capitales que veíamos de 500 millones cuando llegaba cuando prestábamos el cheque ¡eh! Nomás tenía 2 millones ya retiró entonces empezamos a ver que había una fuga de capitales muy grande muy grande porque el pago de intereses bajó muchísimo y entonces dijimos bueno ¿qué está pasando? La bolsa la bolsa bajó el vendedor de acciones todo 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 entonces empezamos a ver los viejos que sabían cuando estábamos jóvenes apenas nos estábamos enseñando y era la primera devaluación y la primera vez que los bancos hacían nacionales o sea que eso fue cuando López Portillo que iba a vender como un perro el peso que hasta lloró el hijo de que quitaran la madre fueron dos además quiero decirle una cosa y cuando nos quitaron los tres cerros cuando nos quitaron los tres cerros con Salinas una verdadera simulación de una gravísima crisis una robadera si usted tenía por ejemplo en Infonavit como trabajador ahorrado 485 mil pesos que le correspondía para comprar una casa le quitaron los tres cerros y ¿sabe cuánto le quedó? 480 pesos exactamente y a la fecha puedes demandar y puedes decir es una demanda grandísima que llega hasta la Suprema Corte para que te den la anuencia de que estos dineros que lo tienen que regresar que no tenían por qué haberte robado los 485 mil pesos y sigue vigente y sigue igual en el seguro social es lo mismo usted por ejemplo si usted muere y su mujer o su masculina demuestra que es la real a ella le siguen pagando la jubilación así están en las leyes no se han reformado las leyes tienen más de 30 años no sé cuántos años que no se han reformado las leyes que dicen que hay una igualdad de género y que somos iguales tú no es cierto es una pinche mentira a mí me acaba de pasar a mí me acaba de pasar a mí me acaba de pasar se murió una mujer y cuando yo fui a preguntar a preguntar que la jubilación de ella porque ya estaba incapacitada totalmente que gracias a la doctora que luego le digo el nombre no fue a certificar que estaba postrada en cama y que ya no podía ir querían que fuera cómo va a ir si está postrada en cama pues es un truco totalmente bien viejo bueno cuando yo me lo vas a preguntar oiga la jubilación que se le dio por estar ya dictaminada tenía que aparecer una letra que tenía que decir cáncer definitivo y si no aparecía la letra de cáncer no le daban la jubilación no le daban la jubilación podía hacer metástasis esto esclerosis todo lo que usted quiera pero no había ninguna tenía que aparecer la palabra cáncer para darle la declaratoria y los médicos no querían ponerla ahí no hasta que tuvimos que ir a Guadalajara hacer una retrospectiva hacer un estudio de la médula espinal para que dijeran es cáncer es metástasis cáncer en la médula espinal cáncer y ya venimos y ya nos lo tomaron en cuenta y eso pasó aquí en el seguro social entonces estamos inmersos en una burocracia tremenda yo fui a preguntar nomás solo un camión mi esposa ya falleció aquí están los documentos y todo y este quiero saber que es lo que procede y sabes que me dijeron no señor pues usted las leyes no las han reformado la única que recibe la jubilación si usted muere es su mujer los hombres nada a menos que demuestren que están incapacitados que les faltan los ojos las piernas no tienen un brazo y que dependan totalmente de ella de otra manera el hombre no tiene nada que hacer así de fácil así de fácil y bueno está bien nomás tiene afuores y tiene esto donde retira los afuores que ya que ya este le corresponden porque ya pagó los afuores o sea se los rebajaron pues todavía hoy no podemos encontrar quien nos diga como se retiran los afuores así de fácil que están en números rojos que vaya a tal lado que vaya al banco el banco nos dice que no y burza los tiene que no puede dar si el seguro social nos da una una aclaratoria de que no hay jubilación de que no hay nada de que no hay menores que porque no hay hijos menores todo eso es una serie de sartas que a cuanta gente no estapan y quedan con ese dinero a cuanta gente no estapan dice 7 mil de afuores 8 mil de no se que y 3 mil de no se que una 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 bifoca eso si que pagan los gastos funerarios cuanto crees que te pagan los gastos funerarios no se cuando mucho te dan 5 mil y tantos pesos 5 mil para que sirven para la casa es lo que te dan es lo que te dan y ya esto es lo que te dan así de fácil ganan mas eso si me le costa pagan mas el sindicato de la ctm a los deudos que mueren por medio del sindicato que el seguro social el sindicato paga mas tu pero paga mas tambien bueno paga mas y entonces aqui tambien y entonces yo me pregunto que esta pasando en Mexico ahora tenemos que agarrar un abogado hacer un juicio hacer todo para que nos regresen los afuores que le corresponden a ellos pero que tenia que ver con la deuda externa eso la deuda externa es una burocracia en el cual el pais tiene que estar endeudado permanentemente yo voy a decir por que porque gracias a las prestaciones que dan de miles de millones de dolares de euros son las concesiones que se notan a los paises que dan esos prestados en petróleo en mineria usted sabe por ejemplo que la mineria que se explota en Mexico que toda vez se explota que la damos en la Cimarrona en Talpa en Ayutla en Coabla en Tototlán del Oro a donde usted vaya Zacatecas el problema de los de Ayacinapa que era a cielo abierto tres minas que están juntas todo eso que hemos enterado por los relatos que dan quien cree que tiene todos los recursos todas las concesiones pues la mayoría son extranjeros canadienses gringos franceses glorianos japoneses porque dependen de Canadá digo de Francia son los franceses más a través de Canadá y esa deuda es por eso los préstamos yo te presto tanto y te doy tanto porque no sufras pero me vas a dar las concesiones de este y de este y de este así es así es la deuda externa esa es la concesión de la deuda externa y si no ven usted analista economista y díganos que no es cierto demuéstrenos que ese dinero de los 100 mil millones de los 100 mil no se cuanto fueron invertidos en obra pública no es cierto además además mi estimado se la sacaron muy cabrón a los políticos con ese rollo de que no es que el mundo globalizado la globalización y en la globalización metieron todo eso de que no no es que mira ya no se puede eso de de que toda la riqueza del país solamente para el país no tienes que compartirla y los demás países también te van a compartir y no es cierto no es cierto el mundo globalizado ¿has visto como se hace el sorteo de la lotería nacional? así es el mundo globalizado meten todos los millones allí y el político que está en turno abre la mesa y saca una espera y dice toma 3 me toca abre otra toma 4 y me toca toma esto y me toca pero jamás sale dale uno dale dos invierte en esto invierte en otro no es cierto todos los recursos que nos dan nos dan a cuentagotas por ejemplo ¿por qué cree que la sesión ella la indígena no prospera? ¿por qué no le dan recursos? simplemente hay escuelas que van haciendo por inencia y ahora por las redes sociales que sacan pueblos que están relativamente en pobreza extrema totalmente pero todos los que vivimos ya tenemos 50 años 60 años hemos visto lo mismo hemos visto un país que no sucede nada de lo extraordinario tu escuela ya lo has visto con televisiones con la hora con internet con todos si la misma es más con la ley tenía no sé cuántos años que tenía tiene las mismas pupitres pero lo saben bueno no que bueno ni que nada van a estar todos por ningún lado lo saben porque es buena gente de mantenimiento pero una cosa terrible terrible además decía que con la ley no era una institución de gobierno era una institución privada entonces yo ahí hay este libro hay este libro que se hizo con Raíl Tomín Asensio a través de un patronato a través de la colegiatura y por qué el gobierno lo agarró porque es un negocio porque es un negocio porque es un negocio y así como todo vemos crecer miles de cosas y nosotros seguimos igual en actos hemos mejorado muchas cosas hay que decirlo la verdad porque el Pablo es trabajador si o no si te agarras te levantas trabajas te inventas si trabajas si trabajas si trabajas un 20% para trabajar señores y señores vamos a un pequeño corte musical cuando regresemos vamos a ver que más les decimos de la gente Miguel González ah de la guerra sucia regresando después de este pequeño corte ¿sale? ayer nos van a agarrar pastelazos y aventando rodes vámonos pues al corte señores y señores ahora las redes son nuestra mejor arma de comunicación siguen vivo las transmisiones de La Polaca noticias análisis y opinión síguelos a través de www.saboravallarta.com.mx transmitiendo para todo el mundo La Polaca todo lo que necesitas saber en el mundo de las noticias La Polaca una mesa de análisis y opinión objetiva y veraz sobre nuestros gobernantes y servidores públicos La Polaca conducido por Ramón García escúchalos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde a través del www.saboravallarta.com.mx La Polaca Así es señores y señores y señores ya estamos de regreso absolutamente en vivo transmitiendo desde Puerto Vallarta Jalisco México para todo el mundo Pepito entonces que continúa el tema ahí continúa bueno quedamos ya en un aplauso definitivo en lo cual los salarios mínimos son culpa del Congreso del Estado de la Cámara de Diputados y de toda esa gente que gana miles de pesos que para ellos ganar 30 mil pesos son una cosa normal los zapatos les dan de desayunar los atienden y todo y la gente de acá con 30 pesos apenas anda comiendo señores es un tema muy difícil vamos a invitar a un experto en eso para que nos diga todo lo que es el Producto Interno Bruto cómo se cotiza y por qué legisladores que no tienen nada que hacer porque les dicen le dan a que lean lo que lo que tienen que leer quién está atrás de ellos manejando todo eso Así es ¿Quién maneja todo detrás? Porque hay hay dos o tres manos pachonas o diez que manejan todo el sistema mexicano y los de señores nomás están ahí impostando dándoles y nomás son buenos para gritar mientras es la madre pelearse es un sitio ¿verdad? Realmente muy pocos de ellos hacen agenda Muy pocos eso sí Tienen una simulación muy grande Por cierto Bueno ahora hay que recordarles que en estos días que no habido entrevistas con los candidatos no es porque ya no vaya a ver es nada más porque ellos andan medio sacatones porque dicen que como hay veda electoral o lamentable intercampaña que no pueden ahorita hacer mucho rollo porque no se vaya a prestar a mal y les vaya a afectar en lo electoral Bueno no hay ningún problema Estaban preguntando por ahí que qué onda con las guerras sucias ¿verdad? Sí Miguel González Miguel González las guerras sucias mira las guerras las guerras sucias o las guerritas sucias pues es un es un mecanismo echado a andar por el mismo gobierno desde el inicio dijeron mira necesitamos elevar por ejemplo la elevar el nivel no para bien elevar el nivel de conocimiento de posicionamiento de fulanito de tal ¿verdad? de Pepe y entonces como Pepe pues si lo conoce algo de gente pero hasta ahí no 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 significa más que es Pepe y ya entonces dicen vamos a sacar por ejemplo que Pepe es el el gato mediocre de fulanito de tal ¿sabes? pero también al mismo tiempo fulanito fulanito de tal por allá cuando salga eso le vas a hablar a Pepe y le vas a decir no, no ¿qué pasó? pues como que te atacan así mira te vamos a llevar con fulanito de tal a la radio para que tú respondas a eso y que digas no yo soy una persona íntegra moral eficaz y tal y toda la gente dice ah es que fulanito de tal dijo que él era así ah ¿y quién es ese? pues Pepe ah ah bueno está bien Pepe y la guerra sucia sirve no solamente para posicionar marcas, productos y servicios sino también en lo político sobre todo y entonces las guerritas sucias se hicieron para eso y comenzaron hechas por los mismos políticos ahora las hacen desde varios ámbitos desde lo empresarial desde los medios de comunicación desde pseudo periodistas desde periodistas desde todos lados se hace guerra sucia por ejemplo si dicen fíjate que fulano de tal era mi candidato pero pues ahora resulta que no nos va no nos va a meter en la planilla ni a mí ni a fulano ni a sultano y entonces mejor nos vamos a ir con mangano nos vamos a ir con el mejor postor y entonces le empiezan a hacer una guerra sucia y le dicen mira puedes atacar a fulano con eso con eso eso es lo que sabemos las guerras sucias comienzan ya en los barrios en las colonias en los accionamientos en la calle le dice la vieja todo el mundo participa miren si la guerra sucia no fuera exitosa la gente no se hacía al pendiente de a quienes están de los chiles de los golpes de los tiznadasos entonces la guerra sucia se ha convertido ya no en un instrumento ilegal tampoco se puede decir que sea legal pero es que lo que no está contemplado en la ley pues está permitido pero y no vamos a decir nombres de candidatos independientes para nada para no meter el problema a nadie y no se vayan a sentir pero que chistoso que de candidatos independientes uno le tire al otro cuando deben de estarse preocupando por su candidatura pero eso es lo que está haciendo este sujeto es que se agarró se agarró un muñeco y dijeron bueno de aquí me agarro con este metiendo ¿no? ¿por qué? porque este me va a dar de qué hablar y nombre ajá pues no lo conocía como nadie su chingada madre no lo conocía tampoco su chingada madre no lo conocía lo parió y ese güey se fue a la chingada vino a parar hasta por acá porque ni de aquí es es chilango pues y como no lo conocía nadie pues me agarro de un chango de estos y lo empiezo a golpetear a chingar a chingar a chingar para salir en el periódico y que me hablen a la radio y que aquí y que allá o los de la radio me conocen pero la gente no o sea no ¿verdad? entonces este él fragó toda esa guerrita sucia él dice que se la hicieron a él pero no él la fragó precisamente para darse a conocer o lo asesoraron también otros personajes del medio para que hiciera las cosas como deben de ser o sea gente que ya estaba en 4 o 5 elecciones populares dice vamos a hacer esto para que yo no fui llamar la atención yo no fui y te vienen a contar cosas y estás mal pero eso es la guerra sucia y así es como funciona o sea en un breve pero es más tonto que le hace o sea que cree en eso y le contesta ¿ya se metió? ya no pero es que mira la guerra sucia tan afecta como como beneficia como si tiene su porcentaje y depende que tan bien la manejes es como te puede beneficiar o te puede afectar ¿si? pero mira por ejemplo una de las razones por las que Morena no ha definido quién es el candidato y trae un montón de gente caliente que se registró ahí y que posiblemente ni uno de esos registrados vaya a ser el candidato o candidata es precisamente para evitar la guerra sucia dice mira no tenemos un buen operador de guerra sucia ya como para meternos en esa dinámica mejor hagamos unos pendejos el mayor tiempo posible hasta que ya no nos quede de otra para sacar al candidato y para ver si para esos días ya tenemos quien no responda en la guerra sucia porque de que se la van a hacer pues se la van a hacer hay mucha gente que le va al peje y hay mucha gente que no o sea seamos justos el peje en su mayoría de preferencia electoral no alcanza como para que la mitad del país vote por él él está peleando esa mayoría que ha tenido el que gana las elecciones no no el que gana un país ¿si? entonces es obvio que va a haber una guerra sucia tremenda ya en lo que van a hacer las campañas como Dios manda no pre-campañas campañas esa guerra sucia entonces en en esa coalición de Morena PT PES no se ha dado esa esa definición por lo mismo porque están tratando de evitar entrar en una guerra sucia antes de que les convenga a ellos así de sencillo es buena estrategia pero también es mala porque sabes que va a pasar en plena campaña se les va a fracturar su pinche coalición y su partido ¿por qué? porque trajeron a la gente de Chapeneja que ya no que iba a hacer y no y entonces la gente pues votará por el peje pero por los de aquí no ¿si? ¿quién sabe? ¿quién sabe? es que todos tienen su propio y su contra yo sé yo sé yo sé pero yo hay mucha gente que va a votar por el peje igual por el peje por el peje por el peje pero no por el que vaya a ser presidente municipal de aquí o sea de aquí no de aquí no de aquí falta todavía a quien por eso y cuando llegue a decirlo se van a desquebrajar de todas maneras la gente podrá votar por el peje la estructura bajo esa estrategia que te digo de evitar la guerra sucia la estructura está hecha para beneficiar el voto al peje no para beneficiar que se gane municipios ni estados bueno aquí no sabemos todo bien cómo va a estar las cosas porque es un momento diferente en el cual la gente tiene una decisión muy grande en el sentido de dependiendo de quién va a ser el candidato de la morena bueno entonces ahí tienen a ese en el caso de lo que se tardaron para definir al candidato del pacto ya vieron hay guerra sucia por parte del gobierno guerra sucia por parte del PIB por parte del Moreno por todos lados todos contra todos si depende te digo de cómo aprovechen esa publicidad en la guerra sucia cada vez que te hablan por pinche teléfono para contestar una entrevista y te dicen oye mira que te están espiando te están haciendo espionaje no si pobre de mil la 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 gente si carayas si ahorita tienes guerra sucia mil no necesita guerra sucia en contra la guerra sucia es donde está el sentado en el PRI o sea todo lo que es corrupción todo lo que es corrupción no arropa está arropado por puros gobernadores o sea él aceptó ser candidato por el PRI no siendo PRIista vale si él aceptó y tuvo suficiente tiempo y razón para razonar si le convenió o no él decidió que le convenía bueno mil ahorita están terceras y falta todavía lo fuerte están terceras y falta lo fuerte que comience la campaña para que veas como lo hacen garras el PRI va a perder así ¿es fácil? si 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 ayer salieron ayer salió el día 14 salieron cuatro de las secuestras más pesadas de México este decidieron ponerse de acuerdo en el en el formato para para después poder juntar lo más posible los resultados se repartieron territorio las encuestadoras si para no caer en el mismo territorio para no ser reincidentes en en una en una expectativa de determinado lugar bueno y resulta de que de que mil está abajo del canalla o sea arriba está López Obrador pero empatando está el canalla empatando por menos dos puntos el canalla el canalla Ricardo Canalla está empatando con López Obrador pero ¿sabes por qué empata? porque la gente que no quiere el peje y que no quiere a mí va a votar por el canalla así de sencillo y casi 10 puntos entre 9 y 10 puntos promedio está abajo mil ¿sí? ¿sí? falta mucho todavía veremos falta mucho veremos cosas increíbles que nunca habíamos visto en esta en esta elección de todos los niveles de todos los niveles aquí se van a hacer garras también a ver en Jalisco ¿por quién crees que van a votar? el MC canalla pan ¿sí? sí sí y acuérdate que Jalisco es uno de los grandes electores de los yunques nacionales bueno Jalisco ya nos pegó 3 veces 18 veces pegó digo 18 años pegó y sin querer la primera vez que ganó Alberto Cárdenas ni siquiera sabía que no había ganado hasta que le dijeron ganaste pero 3 días para poder aceptarlo entonces este no es un tema también tema 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 para para discutirlo entre varios entre varios y entre muchos por cierto dentro de por cierto vamos a invitar gente muy clara y también gente que factura que venga también que defienda su postura claro se van a invitar Pepe ya yo ya lo tengo checado el dato este se van a invitar a la mayor parte de los líderes políticos y sociales para hacer un encuentro un encuentro aquí y hacer una especie de debate debate no chingaderas como las que hace el INE o el IPCC debate debate preguntas fuertes y sencillas así temas temas profundos sensibles y sin censura igualmente vamos a hacer de veras un ejercicio como el que no han hecho anteriormente y aquí lo aquí en el estudio de Salvador Vallarta en el programa La Polaca se va a tener bueno luego luego de qué fecha porque estamos todavía en parte de los medios que no creen que no creen que es fácil agarrar un micrófono y que digan que si le entran simplemente les sacan les cercatean totalmente no pero van a venir vas a ver que van a venir la mayoría así es totalmente de acuerdo te están aventando veces o que si no pues llegan a ayer conocen que estamos transmitiendo nos saludan muy bien entonces y que otro tema ya para despedirnos ya para despedirnos tocamos totalmente ya tocamos los cuatro puntos que si está leyendo ahí lo que le están enviando los comentarios ya Miguel González estuvo ya de acuerdo también ya dice ¿por qué sumamos las reelecciones? ¿por qué? ¿beneficien o perjudican? bueno yo recuerdo cada vez que escucho eso de la reelección recuerdo aquella frase que decía lo de la no reelección Benito Juárez su frase efectivo no reelección Benito Juárez su frase efectivo no reelección ¿él fue? ¿él fue? ¿seguro? ¿sí? ¿dejudísimo? ¿no fue Francisco I. Madero? ¿sí? Francisco I. Madero ¿sí fue? ¿sí? entonces Benito Juárez decía a mis amigos justicia y gracia a mis enemigos justicia secas bueno así no puedo equivocar Francisco I. Madero su frase efectivo no reelección ¿de dónde repite? ¿hace falta el agua para hidratar el cerebro? ¿sí fue Francisco I. Madero? ¿sí? 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 ¿sí fue efectivo no reelección? sí perdón por haber dicho a partir de Francisco I. Madero fue que en la ley se empezó a contemplar que el que se homologara en todos los estados el asunto de que no se reeleccionara a nadie ¿por qué seguía la misma corrupción? ok entonces digamos una cosa si cuando se hizo la ley para no reelección en la constitución tal vez le cerraron ¿no? porque decían oye pues tres años para los municipios ¿no? para los municipales miren primero es muy difícil que a un ayuntamiento llegue alguien que sepa perfectamente el funcionamiento de un ayuntamiento como debe de tener gracia quien llegue a ser presidente municipal debe conocer de que a dónde va o sea no es de que digan ah si ya he sido presidente muchas veces ya sé cómo no es cierto la mayoría no ha sido presidente tantas veces como para decir que ya conocen vamos a la hierta vamos a la hierta ¿la podemos dar a la pimienta? ya ha sido así no, no, no no les pongamos un nombre espérate poquito espérate poquito mira mira ahí te va entonces resulta señores y señores que para que un presidente municipal llegue a entender más o menos cómo está la movida en un ayuntamiento y comienza a trabajar para dar resultados se va a pasar por lo menos un año Arturo Lávez lo tiene desde 2000 trabajando en el ayuntamiento si no como presidente municipal por eso no le pongan nombre ahorita no le pongan nombre el que sea se va a vendar por lo menos un año para medio entender cómo está el pedo del ayuntamiento la administración pública el que haya sido funcionario en otro pinche administración no es el que haya sabido todo lo que es el ayuntamiento entonces si tienes nada más tres años posiblemente de de resultados efectivos vas a tener ¿cuánto? ¿un año? un cívico un año un año vas a tener de resultados inmediatos ni siquiera de mediano o de largo plazo es por eso que muchas veces cuando entra un nuevo presidente municipal se encuentra con que tiene que darle el banderazo a nuevas obras o que tiene que inaugurar obras que comenzaron en el año anterior ¿por qué? porque ahí es donde nos damos cuenta que tres años de gobierno de un ayuntamiento son muy pocos no da para conocer perfectamente ni para poner en orden ni para dar suficientes resultados si un presidente municipal en un año tiene que empezar para poder entender quiere decirte que está totalmente fuera de onda porque un empresario que recibe un hotel lo recibe en una semana y tiene que emocionar así a la semana pero es diferente es diferente no, 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 no es una empresa privada que tiene un compromiso que si uno lo cumple lo corre si el señor tiene un año que no hace nada espérame pero acá son votados acá son votados acá es un gobierno y que se la pasa conciliando por eso escucha escucha acá es un gobierno no es una empresa porque no la tratan como empresa si la trataran como empresa otra cosa sería ¿eh? pero es un año entonces es muy sencillo hay una grave equivocación en el asunto tanto de que se estén reelegiendo como de que tengan solamente tres años o sea yo lo que propondría es la no reelección ¿sí? no quiero que se estén reelegiendo cabrones que no den resultados y segundo que se les dé oportunidad de más tiempo en el gobierno es muy simple las elecciones intermedias se gase un super billetón de los votos de la gente que no haya elecciones intermedias es simple como que poner que por ejemplo aquí en Vallarta cada seis años se cambia de gobernador cada seis años se cambia de presidente de la república cada seis años se cambia de diputados y de senadores que cada seis años se cambia de presidente municipal y punto párale de contar seis años es más que suficiente para que un presidente municipal un presidente municipal no nos salga con que no tuvo tiempo para hacer las cosas ¿y qué hacemos? ¿y lo cumple? ¿ah? ahora tres años siguen siendo pocos porque ellos dicen oye pues voy a tener que hacer business rápido porque en tres años se va de volada no alcanzo a hacer nada y pues por lo menos yo quiero llevarme una lanita ¿no? si le pones tú les pones toda la adversidad para que ellos pretendan llevarse una lana aunque no hagan nada productivo por un municipio ¿verdad? eso es sin ponerle nombre ahora pero entra otra problemática cuando te encuentras por ejemplo con un presidente municipal como el Mochila que hizo mierda la pinche administración pública que no solamente no pagó deuda que ya se tenía sino que endeudó más y además de endeudar vendió patrimonio municipal y le acabó de vender patrimonio municipal robó hasta que acertó ¿sí? y deja a su tapadera escúchame y deja su tapadera de presidente municipal su tapadera el que fabrica que se llama Arturo de la Luzpeña es su tapadera porque nunca delusió nada 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 y si hay gente que dice que Arturo de la Luzpeña es mejor que el Mochila sí le creo sí le creo que es mejor pero entre los dos no se hace uno bueno entre los dos no se hace uno bueno puede ser mejor Arturo pero no es mejor que ninguno de los así de sencillo entonces digo yo yo prefiero que no se reelejan que se vuelva a traer otra vez esa frase y se haga ley sufragio efectivo no reelección en el caso de presidentes municipales que pueda haber un referéndum a mitad pues ya lo hizo no no pero eso fue una faramaya que el mismo organizó una cosa es que lo haga en una institución como el INE o el IEPC y otra cosa es que lo haga en una pinche faramaya dime una cosa de que sirven los votos que haya sacado si el dice gané pues con cualquier cantidad de votos hubiera ganado pues que es una pinche mamada lo que hiciste es una mamada que tu organizaste y que los pinches medio chayoteros te dieron la gracia de promover tarigas de chayote tarigas de chayote así de sencillo no debería haber reelecciones debería haber que los gobiernos deciden que se gaste que se gaste menos en asuntos electorales que se gaste eficazmente si y que con esos 6 años que le das de gracia de gobierno a un presidente municipal le quites un poquito las ganas de robar desesperadamente porque no le quedan 3 años si me entiendes entonces como si osea si tu le dices 6 años va a estar si bueno todos tranquilos cabronos sabes que hay que trabajar hay que trabajar hay que resolver problemas de deberes para que en 6 años que yo salga pues digan oye o salió muy mal ahora no solamente es darle la gracia de los 6 años no también hay que hacer una pinche ley que diga usted no se puede desaparecer saliendo de su organización pública hasta que no se le haga una auditoría exhaustiva y no la mamada que le hacen esa de la función pública no 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 una auditoría de pi a pa usted no se va a ir huyendo o debiendo o robando bueno sería lo correcto porque todo no te va si no termina la auditoría ahora no le conviene entonces no se proponga como presidente mi cabrón no le conviene no porque nadie pasa el perfil económico de lo que tienen como entrar y como salir exactamente a eso me refiero o sea tanto todo debe tener sus procesos y sus contras porque los tienen porque nada es perfectamente bello nada es perfecto entonces yo digo saben que no quiero la reelección no quiero que hayan reeleccionados ni diputados ni senadores ni uno solo cabrón pero si que se les dé el suficiente tiempo para que aclaren y queden en qué ellos hicieron en ese sector claro así debe de ser ahora cuando yo me he encontrado con mucha gente que dice pinche Ramón es bien pinche y bien mamón y bien hijo de la leche y bien mal hablado y bien mal hablado y le digo si pero mira hay una diferencia entre la gente que nada más suelta la lengua al pendejo y uno que trata de saber de que hago yo también puedo proponer yo si puedo proponer y así como les dije ahorita yo no soy de acuerdo por eso por eso por eso y yo propongo esto no pues si mal hablado si propositivo si intencionado usted es bueno o no claro o no entonces que es la diferencia cuando dice sin censura pero si pero sin censura pero también con algo de razón no y con derecho de réplica si un abogado un especialista un economista una maestra cualquiera un literario cualquiera que quiera quiera venir con nosotros ya saben mi face vámonos decir quién es lo contactamos por teléfono le hablamos y lo esperamos aquí y disfruta con nosotros si si méngase a la plática sí sí anímese véngase a discutir que nos interesa y díganos pendejos no saben nada sangre de Cristo sí sí porque pendejos somos todos y que quiere ser uno pendejo como que te dije claro que te dice el pendejo el que trae carros es el que trae es el pendejo es el que trae una mujer así igual no más el que nunca trae ojalá y si fuera pendejísimo re rependejo quiero decir que también por terminarnos todas las siguientes en la vida del amor todo se va así es un programa en el cual usted tiene que venir con nosotros a platicar a discutir a polemizar así como nosotros nos entusiasmamos y le ponemos todo el amor del mundo usted también véngase véngase y discuta y díganos en qué estamos mal en qué estamos bien y vámonos de raíz una cosa es el fondo y otra cosa es la raíz la raíz es la que está podrida es de la que este par así es entonces véngase porque conocemos yo al menos Ramón yo a ustedes todos conocemos a gente que estaba bien jodida su amigo llegó a un puesto público por ejemplo ahorita ¿cuánta gente cree que le estén haciendo cola a este a Andrés 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 ¿y cuál es el que cree que está llorando porque va a salir? sí también también son las bipolaridades entonces todo el mundo me dice oye Andrés llegó ese par qué bueno pues parece muy justo también oye justo no sé por qué llegó no sé se lo merece no se lo merece como su persona no su persona un día que lo tenga enfrente se lo va a preguntar y igual ¿y cuál es lo que vas a hacer? yo ¿por qué? yo no he trabajado en el chapano no yo tampoco ni les he pedido el chapano tampoco yo tampoco y si él lo conoce pero nunca les he pedido el chapano y la vacunación también pero nunca nos la dieron tampoco ahí se verá hay hay no estamos ni siquiera para nada en cambio el señor iba a desayunar ahí al comedor del chapano porque querría que desayunar uno y para ¿dónde voy a hacer desayunar? pues ya tengo otro que no pero cuando iba iba a tranquilamente a desayunar a gusto oye hay que decirle Andrés que te invita a desayunar ahí al te digo te digo bueno al menos tenemos que alimentarnos de algo por su atención gracias el día de hoy ha estado muy fortificante este programa hemos quitado parte de las llamadas hay muchísimas miren si nos pone tonterías por ejemplo de que dígale al hijo de su tal por cual dígaselo usted venga y dígaselo no nos use como medio de su interpretación venga aquí y usted dígale así es si usted quiere decir algo le puede decir a Pepe y ya Pepe le dice mira en tal lugar vente para acá yo le digo o me dice a mi igual igual Ramón García en Face Pepe Botello Pardo en el Face así como me contestaron ahora háganos su cita y vengas y platique saques ese trauma que trae saques el diablo saques ese demonio que trae adentro como puede caber tanto infierno en un hombrecito en una mujercita a ver mujeres peloneras que defienden su candidato como debe de ser véngase escútanlo defiéndanos y díganos por qué es culano oye Pepe sinceramente no crees que se ve ridículo una persona que que ahorita levanta la mano y casi da la vida y se pelea por un candidato y y se enoja y todo todo da por un candidato y dentro de tres años va a ser lo mismo pero por otro pues es parte de la vida eso se mantiene es mucho amor pues eso se mantiene pero es ridículo eso se mantiene es como los futbolistas le paga la América bésala de la América ¿lo venden al Santos? Bésala de Santos ¿lo venden al Atlas? arriba de Atlas bésala del Atlas pues cada quien está conforme quien le paga acuérdate ¿y tú crees que es bueno eso? ¡guau! luego luego mañana con más con más este intensidad y con mucha sabiduría vamos a dejar que este puerto que es hermoso precioso nos distraiga a la tarde llena de tanta calor humano, de este solazo que nos acaricia el arma fuerte. Vámonos a la playa, señores y señores, esto fue La Polaca muchas gracias Pepe Botello por haber estado con nosotros en esta transmisión absolutamente en vivo, llegamos hasta Japón hasta Indochina, hasta todos lados de Inglaterra. Ah, por ejemplo saludos a todos los de Panamá Puerto Rico, oye, ¿cuántos botellos hay? Hay muchos. Te voy a enseñar aquí el club de los botellos, que me están contestando que nos están viendo No manches. Tú has de ser dominicano nomás que te decoloraste. No, yo soy cefardita de España, de Santander de allá era mi abuelo Ah, sí. Tiburcio Pardo Es más, en Santander España en el castillo de los Pardo, hay un árbol genealógico y la última hojita, soy yo José de Jesús Botello Pardo, porque soy el primogénito de Graciela Pardo, y nomás en los árboles genealógicos cuenta el primer hombre de la última mujer Pardo Mi mamá fue la última mujer Pardo directa, y yo fui el primer primogénito, el primer hombre Tres hermanas que ya fueron y les dijeron, sí, mis hijas están muy guapas y todo, pero aquí el que está es su hermano Fue por lo que me enteré Entonces, todo eso me dijeron y luego el arquitecto Luis H. Álvarez, que en paz descanse Él me dijo, tú eres cefardita judío, español, no sé cuántas cosas Míjate la nariz que tienes y todo Ahí flascaran con Ve las nalgas asustadas No, me puso una que para que le cuento Ramón García, es un honor contar contigo en esos micrófonos y charlar todos los días platicar, polemizar y hacer de todo Gracias a todos, gracias a usted que estuvo ahí conectadísimo en su computador en su teléfono o cualquier artilugio con el que nos pudo ver y escuchar, gracias Ya saben que lo subimos más tarde Nos vemos mañana a las 11 y media de la mañana no se lo pierda la polaca Ahora 11 11, 11, 11, 11 Y véngase, no tenga miedo Mándeme el Face y yo le digo dónde estamos y le confirmo que usted está aquí con nosotros Excelente Véngase Nos fuimos Adiós Bienvenido Tienes la mail Ahora las redes son nuestra mejor arma de comunicación Siguen vivo las transmisiones de La Polaca Noticias, análisis y opinión Síguelos a través de www.saboravallarta.com.mx Transmitiendo para todo el mundo La Polaca Todo lo que necesitas saber en el mundo de las noticias La Polaca Una mesa de análisis y opinión objetiva y veraz Sobre nuestros gobernantes y servidores públicos La Polaca Producido por Ramón García Escúchalos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde A través del www.saboravallarta.com.mx La Polaca